Así empieza muchacho, le abre la pierna y le cruza, así lo volvide, así lo está diciendo, su momento está muchachito, mi chiquillo, ya, 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 ya. Aprovecho de ustedes, tres, dos, uno, vuelve a chica, vuelta, arriba, bonito, lo luce, chico, lo luce, chico, y el certador, perdito, perdito. ¡Ay, Colima Junior! ¡Te pusieron en el vuelo! ¡Colima Junior! ¡Te pusieron al piso y con perdiste el avatar!